La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Lo importante es definir quién es el mayor y quién es el menor. Notemos que el mayor va a ser el que excede al menor, entonces el menor es el parámetro de comparación. Entonces, sea X el número menor y sea X más 8 el número mayor. Aquí definimos la ecuación. ¿Por qué? Porque la suma de el número mayor y el número menor, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 106. Ahora lo único que necesitamos es resolver esta ecuación de primer grado. Saquemos fuera de paréntesis. X más X más 8 igual a 106. X más X equivale a 2X. Y el 8 que está positivo al otro lado pasaría a restar. 106 menos 8 equivale a 98. Y el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y 98 entre 2 equivale a 49. Quiere decir que el número menor que es X va a ser igual a 49. Y el número mayor que va a ser X más 8 sería igual a 49 más 8. Y eso equivale a 57. Número menor 49, número mayor 57.